Dale pa' afuera, pa' afuera pa' la calle, pero dale pa' afuera, pa' afuera pa' la calle Bueno, continuamos, gracias al Todopoderoso y a los muchachos que están allá en el estudio A mi lado ahora está una figura, una persona muy conocida Un reportero gráfico que no es rata, está como Jadie, pero siempre ha hecho su trabajo Que es José Salcedo Buchito, mi hermano Háblame de ti, Buchito Bueno, estamos aquí compartiendo el club recreativo con todos los colegas esta noche Para ponernos bien heavy, bien happy, como dices, ¿verdad? Compartiendo ahí para despedir el año Cuando tú hablas de happy, hay que hablar de vivir y yo te veo que tú no estás, tú no estás en bebedera No, porque ya yo llegué de nuevo al canal, ya yo bebé y me fui y regresé Ahora vamos a volver de nuevo Ahora Buchito, a los meses swing, la gente te clama en las calles Buchito, es por tu trabajo o es porque tú tienes muchas mujeres No, es por mi trabajo porque la gente siempre confía en el trabajo de uno y en la denuncia de ellos Que saben que va a llegar Un recuerdo de una navidad, de esa de tu vida Háblame de algo que te haya pasado en una navidad Bueno, yo siempre tengo muchos recuerdos, los 31 de diciembre porque manejo Pablo a Pablo bailando en el kiosco de Juan López Claro, en la gran mansión hay típico moca, dos horas en cada sitio Ahora Buchito, hablando de un dato muy interesante, ¿es cierto de que tú te ves un rejibre con la cámara al lado? Bueno, mi cámara para mí lo es todo porque de eso que yo vivo ¿Sabes? Para la gente que te sigue, para toda esa gente que tú bailes, grabes, en eso barro Nada, que continúen haciendo sus denuncias para que su comunidad, su problema quede resuelto a través de la cámara ¿Ese regalito, qué es eso? Eso es una cartera que me regala el síndico ¿Cómo? ¿Con mil pesos? Con mil pesos, señores Felicidades Buchito, te quiero Y sigue para adelante, que tú eres de lo mío Y cuando me ajumbe, que llueva café Ay, que llueva, siempre pediré Y cuando me ajumbe, que llueva café Juan Miguel pide, que llueva café Y yo le diré, que de eso se olvide Si el pueblo decide, dame aprobación A esa petición, entonces yo quiero Si hay un aguacero, que sea de ron Que sea de ron Ay, que llueva, siempre pediré Y cuando me ajumbe, que llueva café Ay, que llueva, siempre pediré Y cuando me ajumbe, que llueva café Que de robo el mejo, caiga en San Germán Y llueva en San Juan, un chorrón añejo Que yo no me quejo, ni a tapar y me corro Aunque caiga un chorro, que se llene el río Y en el pueblo mío, que llueva pitorro Que llueva pitorro